de las cuales solo 35 sobrevivieron. Las causas de los varamientos masivos aún son estudiadas por los científicos que apuntan a enfermedades, errores de navegación, cambios repentinos en las mareas, la persecución de depredadores o a condiciones meteorológicas extremas. Las altas temperaturas y la falta de agua está afectando la salud y el desempeño de los árboles y arbustos urbanos. El estudio publicado en Nature Climate Change señala que si no se toman medidas, dos tercios de estas sombrillas naturales estarán en riesgo en 2050 y exhorta a no cortar más árboles y seguir plantando. Esto ayuda, dicen, a mantener las temperaturas de la ciudad cómodas. El mar menor frente al sureste de España se convierte en el primer ecosistema europeo con personalidad jurídica. La legislación española codifica el derecho de la laguna a existir como ecosistema y a la protección, conservación y restauración de esta. La laguna salada más grande de Europa ha sufrido un deterioro ecológico en las últimas décadas por vertidos mineros, urbanos y agrarios. La logre de la laguna a existir como comunes y agrarios. o Cristóierung,сь a laiada Küm retrocesan amplos y separación, marino lightomic políticas menuras Prima, autonomy y dankeimas y aa unas